Lugares que muy poca gente ve Claro, como se maquilla Cepi ni Cepi Momentos antes de de ir a la fusión Yo creo que me he maquillado más de 20 mil veces en mi vida Si verdad, fácil 46 años Así es Como alguien te preguntó un día ¿verdad? ¿Cuántas veces he maquillado? ¿O cuántos autógrafos he dado? ¿Cuántos autógrafos? ¿O cuántas veces habré cantado La Feria en Cepi? Imagínate Esa no puede faltar No puede faltar Entonces la gente puede vernos así y puede ver todo alrededor Nos puede ver ahorita en el Facebook Nos puede ver en el YouTube Puede ponerse los lentes virtuales Y la segunda que está aquí Están aquí con nosotros Pues qué bien ¿O tú qué opinas? Tú Amigo Que nos estás viendo A través De esta Pantallita ¿Sí no estás viendo todavía? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Ok Más bien O Pantallota O Pantallota Puede ser Sí Pues eso es Imagínate Virtual En un cine Órale Esta novedad De las cámaras De 360 grados Pues realmente te hace sentir En el Pues que están aquí En el En el motor Móvil Que tiene baños Que tiene cocina Bueno Ustedes lo pueden checar Bien cerquita Estamos de la De la Pues de la parte de atrás Del circo De lo que es el escenario Padrísimo No eh Esto es normal No creas que estamos Usando cama rápida Eso es lo que tardamos En maquillarnos Realmente nada Y tranquilos Digo platicando Y todo Sí Saludos a toda la gente Que nos sigue Que se suscribe A los canales A las páginas Que les pone me gusta Comparten todos los videos Porque mucha gente No sabe que Que Cepillin Cepi Franqui Este Pues tiene sus páginas Entonces Pues es padre Que nos compartan Con todos Ya vamos casi al final Y nada más le Tiene de uno El negro rápido Y ya Así es Hola 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 Pues podemos cantar Hasta un pedacito La mañanita Que acabas de maquillarte Ajá Y va a ser una buena novedad ¿No? Claro Para todos los que cumplen años Porque nunca Alguien cumple años hoy Alguien Sí Somebody Somebody Es más bonito pintado Ya lo sé Pero así que ya Conociste la intimidad De este pequeño hogar De Cepillin Se puede hacer viral, eh Oye, verá Si ustedes lo comparten Sí se hace viral Pues compártanlo Sí Esa es la base De todo esto En las redes sociales Así es que Estas son Las mañanitas ¿Cuántos cumples? ¿Uno o dos? A lo mejor son Tres o cuatro A lo mejor son Cinco o seis O siete Machete Ocho Pinocho A lo mejor son Nueve o diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Seisenta Seisenta Ochenta Noventa O cien No importa Los que cumplas Felicidades Ahora sí Mis amiguitos Ya les voy A interpretar La canción Más exquisita Que ahorita vas a escuchar Que la pasen Muy contentos En este Día tan feliz Y que cumple Muchos años Te los deseas Cepillín Tan tan Muchas gracias Por ver este video No se lo pierdan Compártanlo Y los esperamos Donde nos vean En la gira Gracias a todos Gracias 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 Gracias